Soy Miliband, vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids. Estamos aquí, vamos a conseguir, creo que es el último SPAR que nos queda, vamos a comprobar un momentito, progreso. Efectivamente el último SPAR parece ser, así que vamos a por ello, nos faltan 7 recuerditos, los llaves de planeta están todos, así que vamos bastante bien, solo nos quedará el mundo de Cursa y terminar de completar este, que al final, pues bueno, vamos muy bien, pero no hay que desesperar. Gaspardo, vamos Gaspardo, puedes hacerlo, te necesitan. Sí, el artista Gaspardo, quizá ya has visto mis cuadros de Palacio Invernal, de mi etapa futurismo alpino acogedor. O tal vez hayas deslumbrado con mi obra en Principaleta, cuando me encontraba en mi etapa estripismo neovulgar o en Meseta Valle Valdío, estoy realizando mis trabajos más importantes, gracias a la colonia de artistas que me apoya. Pero, ¿han desaparecido en la zona peligrosa? Ay, no me extraña que el precio de los alquileres esté tirado. Iba a preguntarle si estaba bien, pero no se preocupe, señor Gaspardo, nosotros rescataremos a sus amigos. Os abriré la puerta de la zona peligrosa, no tengo ni idea de cómo llegaron ahí dentro. Debería haber huellas o algo así, por alguna parte, pero si las hay, son invisibles para mí. Vale, la puerta... Vale, 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 vale. Tenemos que ir... no sé si por aquí se puede ir a algo. No. Eh, 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 eh. ¿Dónde? Aquí. ¿Cómo siguen por la pared? ¿Y nosotros qué? ¿Cómo llegamos hasta... hasta ahí? Tiene que haber algo para subir ahí. Vale. Pues nada, no podemos... No podemos hacer nada. Así que vamos a continuar. Este me tiene que dar igual. Mierda, al final me pilla. No me voy a enfrentar a él. Vamos a omitirlo en este caso, el enfrentamiento. Solo que ya pierdo el tiempo en la banda de la carga, quieras que no, se nota. Vale. Vamos allá. Derrotarlos a todos. Ya os he derrotado, así que... Por cierto, he subido los máximos spars que he podido al 5. Me quedan... creo que son 5 por terminar de subir. Podría enfrentarme a este. Vale, siguen por aquí. ¿Esto qué? A ver qué encontramos. Joder, me haces bajar ahora, tío. ¡Qué petardos! Vale. Entiendo que por aquí... Vaya vuelta me hace dar. Bueno, caray. Bueno, caray. Sí, sigo por ahí. Pero ya me han abierto la puerta, así que da igual. Vale. Vale, me va el audio mal. Vamos a actualizar esto un segundo. A ver, aquí qué. Y como... Tu, 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 tururú, tururú. Vale. Vamos a subir un momento aquí. Vale. Vale, sí, lo puedo dar desde aquí. Vale. No hay prisa ninguna, así que vamos a hacerlo bien. Tenía que haber cogido ya el pedrusco. Pues nada, amigo. Vamos para aquí. Veo que hay ahí unas abejitas. Serán significado de algo. Entramos. Entramos. Y lanzamos. Le damos. Nos liberamos de aquí. Y esto, si le doy, ¿qué hace? Se baja. Vale. Por aquí no conseguimos nada. Tengo que traer aquí una pelotita. Que no recuerdo dónde puede estar. Aquí abajo. Tu, 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 tu. No sé si será necesario. Vamos a subir esto otra vez. No, pero esto aquí no me viene bien. ¿Por qué no puedo subir por las escaleras? A ver, esperad un momento. Que vengo por acá. Vale. Esto tenía que haberlo soltado tal que aquí. Volvemos a subir. Y ascendemos por aquí. Que no había visto esta escaleroncha. Y así sí. Así sí. Puedo venir por aquí. Y ahora. Sí que sí. Vamos a subir esta de aquí. Baizamos por acá. Damos todo el. Voltio. Tenemos paciencia con esta puertecita. Que se nos abre. Y vamos por acá. Aquí está el rabbit. Dada en peligro. Pero este ya lo tengo. Este es para ya lo tengo. A ver qué más hay por aquí. Hay otra zona. Vamos a tirar este. Mira qué fácil. Vamos a recoger. Igual esto no lo tenía que haber hecho. Antes de enfrentarme. A la misióncita. Pero lo dejamos hecho. No parece que haya más sorpresas. Y por aquí luego ya veremos. Por ahí creo que ya hemos estado. Vale. Dada en peligro. Vamos a ver. Tenemos a la rabbit pitch mal. Dada. En peligro. Destruir ojo. De ascoridad. Hay que destruirlos a todos. Vale. Necesito todos daño en área. Así que. Daño en área. Con uno de los spars. Esta la vamos a tirar fuera. Vamos a ver un momento primero. Pero. No. Pesado. Esto. Este que es de descarga. Este es de descarga. De descarga. Y cuál es más ahí. Todos los que veo son de descarga. Y este de que es de ráfaga. Vale. Vale. No hay mucho. Toca pelotillas. No hay mucho. Toca pelotillas. Así que. Vamos a aprovecharlo. Y no están muy juntos. Así que. Vamos a sacar a la rabbit. Y. Y. Vamos a meter. A rabbit. Luigi. Yo creo que puede ser interesante. Y rabbit pitch por Luigi. Yo creo que sí. Que puede ser interesante. Rabbit pitch por Luigi. Quiero decir. Pitch normal. Por Luigi. Por el daño en área. Por eso del daño en área. Sí. Vamos a ponerlo. Por si hay varios. Juntos. Varios ojos juntos. Yo creo que así podemos seguir bien. Vamos a ver. Vamos a invocar con esta. Como veis ya tengo todos los spars. Los he subido antes. Menos estos cinco. Que este de impulso. Como que te da potencia. Vamos a llevar este. Que es daño en área. Y este. Me da un poquito más igual. Acelerones no. Si llevo eléctrico. Este ataque descarga. Vamos a llevar este. Que puede ser interesante. Y el acelerón de este. Me da igual. Prefiero el daño en área de este. En este caso. Porque si estoy rodeado de. De enemigos. Pues lanzo esto y ya está. Que es daño en área. O de ojos de estos. Daño en área y listo. Y podemos invocar a este con. Sabes. Este es nuevo. Con Rabbit Luigi. Que aún encima tiene ataque de. De ráfaga. Daño de ráfaga. Así que perfecto contra los pesados. Y ya está. Daño en área. Daño en área. Y este por. Que hay varios eléctricos. Pero. Me podría dar un poquito igual. Realmente. Antes o después. Les voy a vencer. No sé si hacer este. Sabes. Por eso de. Sí. Vamos a poner este. Venga. Pesado. Si tuviese otro de daño en área. Creo que llevo los tres de daño en área. Con este. Y ya está. Las tres invocaciones. Más daño en área. Aunque el. El último de. Con pitch. De invocación. Me da un poquito igual. La verdad. El de invocación de pitch. Es un poco petardo. Bueno. Vamos a. Vamos a ir con esto. Y. Y ya está. Tengo. Uno de habilidad. Y con esta dos. Vamos a ver. Qué le puedo dar. Esto. Qué es. Alcance la barrera de equipo. Recuperación de la barrera de equipo. Pues vamos a darte esto. Y ya está. Con este. Con uno. No hago nada. ¿Verdad? Era que no hacía nada. El crítico de este. O la salud. Pues vamos a ponerte salud. Por el. ¿Qué dirán? Ah no. Que no puedo. Pues nada. Este. Y de este. ¿Qué puedo? Probabilidad de crítico. Pues. Probabilidad de crítico. Es que el agotamiento de este. Va. Sin más. Vamos a ir así. Y listo. Vamos allá. Perdonad. Al final llevamos catorce minutazos. Catorce minutazos tío. Vale. Vale. Solo tengo para saltar con ese. A ver. Con este vamos a ir aquí. Y con pitch. Saltamos. Vamos a hacer así. Invocamos este. A ver a quién ataca este. Que me lo veo venir. No le mata. Y. Y. Yo puedo hacer. Que muera. No. No le mato. Si le doy a esto. Me interesa matar a los de arriba. A los de abajo. Quiero decir. Como se va fuera. Con este se va fuera. Se va fuera. Así que. Muerto. A esos no les doy. Así que. Y aquí. Con esta tubería. ¿A dónde voy? Anda. Voy a esta parte de aquí. Y tengo al pesado este. Pues no me interesa. Vamos a matar a. A los ojos de aquí. Me quedo. Por aquí. Por ejemplo. Mato a estos dos. Y listo. Vale. Con esta. Ya no. Me voy a activar el escudo. Porque ya lo tiene con esta. Vamos a darle. A este. Esto. No tío. No me lo puedo creer. Que mala suerte. Tengo siempre. Pero. 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 No le doy a nada ahí. Pero. Vamos a darle a este. No le llego, tío. Qué santa mala suerte. Bueno. Me interesa o no me interesa. Va. Vamos a darle a esto. Y con un poco de suerte. No. Es que no. Le voy a atacar normal. Me voy a poner aquí. Le voy a atacar normal. Porque puede que tenga la suerte de energía de Spar. Pero. Paso. Y con este. ¿Qué me hago? Intento ir ahí arriba. Vamos a ir ahí arriba. Y me quito a esos tres. Si puede ser. Me quedo aquí protegido. Qué pena que el rebote no le dé a los de abajo. Va. Me quedo aquí. Y le vamos a dar. A estos dos. Y listo. Y me puedo activar a la Gorinitia. Toma. Y ha aparecido ahí arriba. Por la cara. Vale. Pues. Turno del rival. Oy, 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 oy. Que me van a atacar dos veces al monstruito este. Me daba igual hasta que me ha dado. Vamos a utilizar la capturadora. Tres veces, eh. Llega de ahí. No llega. Menos mal. Tengo que matar este. ¿Qué? No, ya. Anda. vamos a hacer que este muera y nos vamos a venir nos vamos a venir a un sitio en el que le podamos dar aquí le damos vamos a darle desde aquí vale con este tenemos que ir a matar a esos de ahí de locura eh puedo activar ah no puedo invocar otras ya decía yo vamos a matar a Eser ay ahora no le llego pero esto si va pero me da igual el daño que haga no puedo invocar a otra vamos a darle acelerones a este me voy a activar la protección espera si activo la protección y vamos a matar a Eser y a Eser dejarlo mega tocado y ya estaría básicamente si vale si vale me tira afuera que perro vale ahhh salen de estos vale no rebota eh no llego ahí no se a donde ir salto y llego ahí vamos a saltar a ver si llego de casualidad no llego a nada tío pues voy a darle a esto y punto pelota porque con este o el que senta rabia del daño en área no te doy que hago en amar pues vamos a activarnos esto y del disparar a este le daño así que mata un ojo y le doy a este y con esta uno y dime mueres vale y dos vamos a darle cero por ciento me cago en tu madre aquí le puedo dar a los dos pues le voy a dar a los dos pero bueno voy a ponerme tal que aquí venga en serio ahí digo no me aparecen los dos que les mate vale y este es que ya está vamos a ver este lo estoy mareando de un lado para otro que daño me están haciendo a edge ah vale si es un kamek me da igual no este es cuatro voy a volver a actualizar la captura me parece como que el audio está un poco ahí retrasado la gorrinadora esta que no se puede mover si no es saltando no le mato así que con este vamos a tratar de defender esto uno dos tres me matamos creo que es la vez que peor estoy haciendo esto a ver esta zona de aquí está limpia nos quedan esos ojos de ahí con esta tengo bastante salto no lo he hecho bien no lo he hecho bien no voy a llegar agua en la mar le doy eh que bien que le doy vale voy a a matar a este y en el siguiente turno ya tengo el daño en área así que confirmamos menos mal que han puesto los portales bien atrás a la gorrinadora así que perfecto vale daño en ráfaga lo tira y con esto daño hecho y creo que ya están todos ¿no? sí batalla superada perfecto media horita al final de capítulo por la cara 460 perfecto perfecto es a salvo mis mejores amigos y más implacables críticos vamos dada di algo mordaz pero cierto dada es todo culpa mía no me pude resistir a explorar la zona peligrosa y luego dada se quedó atrapado en ese charco intenté salvarlo pero me atrapó a mí también en forma de recargar su núcleo de energía supongo que dada es y su brutal honestidad han desaparecido no sé cómo darte las gracias amigo salvo expulsándote de la colonia de artistas para siempre ninguna colonia puede educarte e inspirarte como artista mejor recorrer la galaxia con estos héroes si no hubiera viajado nunca si no hubiera viajado nunca habría descubierto el minimalismo excesivo el objetivo subjetivo ni la pizza de nachos pues venga seré un estudiante de la vida y mi prioridad será que se conozcan tus obras en toda la galaxia vale artista incomprendido vale entonces ya tengo todos los spark puede ser ya tengo todos los spark 30 de 30 perfecto aquí había algo aquí no hay nada y esos bichejos voladores tío que parecen avispos eso ya lo mate esto ya está que nos queda nos queda lo de víctor que vamos a ir y aquí ¿qué? ah pues mira esto ya lo puedo hacer vale lo vamos a ir dejando por aquí me veréis en el de víctor en el siguiente vídeo yo creo y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis y Gracias por ver el video.